La noche. La noche, con unos cuernos que se mueven a lo lejos. La noche encerrada en una caja que se vuelve noche en aquella cómoda en el rincón del cuarto. Mientras que mis ojos y sobre todo el espacio entre mis ojos y mis narices se transforma a lo largo de una canaleta de dos pisos. Me extraña y me causa susto el que haya parecido un tubo de felpa que se extiende de ojo a ojo y que no me deja ver la noche sino de un modo confuso y fantasmagórico. Por obra de una fuerza que ha venido quien sabe de dónde, el espacio de mi sueño ha sido dividido por una pared. En este lado no es posible dormir y en el otro lado es perfectamente posible, pero no obstante absolutamente imposible. La pared en realidad no es una pared sino una cosa viva que se retuerce y palpita y esta pared soy yo, con una transparencia nunca vista que me permite mirar lo que ocurre en el otro lado de la noche. Con unos espacios en que seguramente se puede dormir al abrigo de los suspiros interminables y dolidos y de los terrores que se alojan en tus huesos y que te causan mucha congoja. El otro lado de la noche es una noche sin noche, sin tierra, sin casas, sin cuartos, sin muebles, sin gente. No hay absolutamente nada en el otro lado de la noche. Es un mundo sin mundo por completo y para posesionarse de él será necesario poder alcanzarlo. Está a la vera de tu cuerpo y está al mismo tiempo a una distancia inimaginable de él. A través de los cables de alta tensión que se extienden en el perfil de la colina y que luego desciendan hacia los campos, la noche se difunde con invisibles chispas que a ratos relampaguean en los ojos y en los botones de algunos vecinos que todavía no se han acostado y que permanecen valerosamente en las puertas de sus casas para presenciar la primera embestida de la noche. Esta primera embestida tiene en realidad un origen misterioso y sin duda surge de los muertos que han muerto en aras del alcohol y que ahora deliran con la visión que les ofrece el otro lado de la noche. Y tiene mucho que ver con los barriles, con los toneles, con las bodegas y con los ingentes tanques de alcohol con que sueñan noche tras noche unos bebedores que solo yo conozco y que habiendo bebido toda su vida hasta reventar, se retuercen en medio de atroces malestares en húmedos camastros y en profundas cloacas pidiendo alcohol a gritos. Estos bebedores han aprendido muchas cosas y tienen mucha paciencia y saben que el otro lado de la noche se halla en el interior de sus espaldas y que se halla a sí mismo en sus gargueros, los cuales conservan siempre un resabio de alcohol, lo que precisamente tiene la virtud de atormentarlos sin cesar durante el largo, largo tiempo que dura la noche en el otro lado de la noche. En realidad, el otro lado de la noche es un dominio sumamente extraño y es el alcohol quien lo ha creado. Nadie puede pasar al otro lado de la noche. El otro lado de la noche es una región prohibida y solo podrán entrar en ella los sentenciados. ¿En qué consiste el otro lado de la noche? El otro lado de la noche consiste en que la noche simple y llanamente se te entra por la espalda y se posesiona de tus ojos para mirar con ellos lo que no puede mirar con los suyos. Entonces ocurre una cosa muy rara. En determinado momento, tú empiezas a mirar el otro lado de la noche y muy pronto llegas a comprender que este se halla ya dentro de ti. Más esto, por supuesto, es algo que solo se da en los grandes bebedores. Es privativo de los bebedores que, por haber bebido y bebido sin piedad, han estado muchas veces a un pelo de la muerte. Es cosa que solo ocurre con los bebedores que han enloquecido a causa del alcohol, con los que no pueden estar un minuto sin beber, con los que deciden acortar al máximo las horas de sueño, digamos a dos horas, a fin de tener más tiempo para beber, con los que no ven la hora de estallar de una vez con el alcohol y que se regodean al solo pensar en ello. Con esos. Solo a esos el alcohol les concede la gracia de sumergirse para siempre en el otro lado de la noche. La experiencia más dolorosa, la más triste y aterradora que imaginarse pueda, es sin duda la experiencia del alcohol y está al alcance de cualquier mortal. Abre muchas puertas. Es un verdadero camino de conocimiento, quizá el más humano, aunque peligroso en extremo. Y tan atroz y temible se muestra, en un recorrido de espanto y de miseria, que uno quisiera quedarse muerto allá. Pues el retorno del otro lado de la noche es en realidad un milagro, y únicamente los predestinados lo logran. A tu retorno. El mundo te mira con malos ojos. Eres un extraño. Eres un intruso. Y sientes en el hondo que el mundo no quiere que lo contemples. Lo que quiere es que te vayas y desaparezcas. Lo que quiere es que ya no estés aquí. Y como al fin y al cabo el mundo eres tú, imagínate, tendrás que tener mucha fuerza, mucha humildad, mucho gobierno, para enfrentarte contigo mismo. Vale decir, con el mundo. Luego la noche vendrá en tu ayuda, y tan solo ahora, a la luz de experiencias aterradoras recientemente vividas, te serán reveladas muchas cosas simples al par que difíciles. Pues si no hay riesgo, si no hay peligro, si no hay dolor, y locura, no hay nada. El día es para respirar, para saludar, para recorrer muebles y cambiar de sitio algunas cosas. El día es de oficinas, de dimes y diretes, y de gente que buena y optimista, y también de pequeños odios, y de carreras de velocidad. A ver quién llega primero. El día es la superficie del mundo. La noche no. La noche es la noche. La noche, en las profundidades, ha imaginado una broma pesada, pues la noche escribe. Para buscar y encontrar. La noche propicia para perderse y desaparecer. Para renacer y morir. En oscuridades que te hablan y te señalan. Por eso la luz de la noche es una luz aparte. Muchas cosas, muy extrañas, se iluminan a la luz de la noche. Las cosas vuelven a ser como lo que son, y uno mismo llega a ser como lo que es. Nadie podrá acercarse a la noche y acometer la tarea de conocerla. Sin antes haberse sumergido en los horrores del alcohol. El alcohol, en efecto, abre la puerta de la noche. La noche es un recinto hermético y secreto, que se hunde en lo hondo de los mundos, y no se podrá mirar en sus adentros, sino por la vía del terror y del espanto. Además, existen ciertas afinidades con lo oscuro, y quien no las tiene, jamás podrá acercarse a la noche. Tales afinidades prosperan bajo un signo que podría parecer inconsistente al no iniciado, pero este signo es ya de por sí indicativo, y lo constituye un extraño y permanente temor de caer en el camino. De ahí que el iniciado en los secretos de la noche camine siempre con cautela, como si de súbito hubiera enseguecido o hubiera perdido la noción del espacio, y de este en realidad un caminar en las tinieblas. Es, de hecho, un caminar en el seno de la noche, pues el iniciado habrá perdido la luz para siempre, aunque, por otra parte, podrá encontrarla el momento que lo desee, dispuesto como está a pagar el alto precio que se le exige. Pues, para el hombre que mora en la noche, para aquel que se ha adentrado en la noche y conoce las profundidades de la noche, el alcohol es la luz. El que su cuerpo se vuelva transparente y el que esta transparencia le permita mirar el otro lado de la noche es obra exclusiva del alcohol. El que todavía siga viendo eso que yo llamo la noche y el que todavía uno pueda mirarla cuando le dé la gana es un verdadero milagro. Es algo que yo, francamente, no alcanzo a explicarme. Dado el estado del mundo, uno tendría que verse obligado a trepar a la punta del cerro a ver si encuentra la noche. Sencillamente, resulta sorprendente que hasta el momento la noche no haya sido eliminada de la faz del planeta, liquidada y abolida para siempre en aras del progreso de la humanidad y para mayor gloria de la tecnología, en procura de soluciones radicales para extirpar el mito y la fantasía, así como también para que la gente trabaje más y no duerma tanto, capaz que en una de esas le inyecten a la noche unas cápsulas de láser y le endocen quien sabe qué artefactos de cobalto para que cumpla una función verdaderamente útil. Y te diré que no está lejano el día, la noche pasará a la historia y será como la historia del arca de Noé y de la torre de Babel, siempre que la tarea no les resulte demasiado difícil y quizá imposible, aún a los propios tecnólogos. ¿A quién irías a quejarte si un día de esos amaneces y te notifican que ya nunca más habrá noche? Ante tan tristes perspectivas, es cosa de vida o muerte adoptar extremas decisiones. Lo primero será adentrarse en la espesura de la noche, para siempre y jamás. Si destruyen la noche, ya no te importa. El espacio de la noche que tú ocupas seguirá siendo la noche. Será tu noche, en un espacio indestructible, pues todo se destruye, absolutamente todo, pero el espacio es indestructible. Cuando hablo de júbilo y de angustia, me refiero al aprendizaje y me refiero al conocimiento. En realidad me refiero al aprendizaje del conocimiento, pues una cosa es cierta, no se puede conocer sin antes haber aprendido a conocer. Y aprender a conocer no es cosa fácil, duele el cuerpo, duele aquí y duele allá y duele todo. Un indefinible malestar se posesiona de ti y tu cuerpo no es ya el tuyo, es una cosa extraña y ajena. Es como una carga que te hubieras impuesto, que tienes que sobrellevar, así tus ojos, así tu lengua, así tu cabeza, así todo tú. Una llamarada de terror y de congoja recorre incesantemente tu cuerpo, y eso que tu cuerpo está lejos, muy lejos, ¿por qué no puedo moverte? Se diría que no es ya tu cuerpo, se diría un túmulo allá, en el camino, sin sol, sin aire y sin agua. Hay que aprender a comprender lo incomprensible, nadie puede explicártelo. Tienes que aprender tu cuerpo, y tu cuerpo, a su vez, tiene que aprender, poco a poco, a lo largo de interminables días y noches, comienzas a aprender. De hecho, surge una cuestión absolutamente importante, tienes que tener humor, y tienes que tener aplomo, pues deberás mirar de reojo, nunca de frente, no podrías. El que hubieras estado toda tu vida en contigüedad con la muerte, no te sirve de nada, y solo te infunde una falsa seguridad, y te pierde, en momentos de supremo terror, que son momentos decisivos en el aprendizaje. Cuando miras de cerca la muerte, y cuando de pronto, la identificas físicamente, y ves la clase de persona que es, en momentos en que precisamente no existe defensa ninguna, como no sea el humor y el aplomo, pues la muerte es de carne y hueso. Y conviene recordar que, ello no obstante, nada le impide ocultarse a tus ojos, y asumir formas engañosas y diversas, mientras juega el simple juego de la muerte, que principia en ti, y que termina en mí. ¿Qué es ese peso de angustia, de caída y de perdición que te oprime? ¿Por qué el mundo y las cosas del mundo te causan una pena tan honda? ¿Por qué te resistes a llorar, cuando te acometen infinitas ansias de llorar? Alguien hurga en tus entrañas, alguien respira con aliento lejano, alguien a tu lado. Mira de reojo, ¡allá está! Vigilante, muy cerca de ti, con un soplo. Es algo extremadamente misterioso, es una persona, yo sé, pero no, no es una persona. Mira de reojo, con cierto disimulo, ella, la persona, y te conoce, no eres tú. Es una silla, es una mesa, una frazada, y es una ventana, es un aire, una pared, un moscardón, que vuela en noviembre. Y es una cosa como yo mismo, o como tú, que quizá mueve al igual que yo. ¿Qué será? Yo no sé, pero la conozco.